¡Bueno chavales! ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí de nuevo Tito Church en Fortnite Y hoy no es un vídeo cualquiera sino que estamos en un troleando a noobs O troleando a pros porque el de hoy es muy tocho Resulta que hay un escondite en una de las zonas corrompidas Concretamente en una de las runas se puede esconder por debajo Es un escondite que la gente no te ve y tú pues le puedes disparar Y diréis ¿Cómo has descubierto esto Tito Church? Porque me lo hicieron a mí y me quedé todo flipao Así que chicos hoy vamos a probarlo Vamos a ver si es capaz de trolear a gente de ese escondite Así que bótalo con un pedazo de like Vamos a llegar a 20.000 likes para más troleando en Fortnite Y nada más no tengo nada que deciros tío Que os suscribáis, que me sigáis en Instagram Muy importante en Twitter Y obviamente poner mi nombre en la tienda para apoyar el canal Y entrar en sorteos mensuales de pavos Solo digo eso así que chicos Quiero dejaros con el vídeo y vamos a ver si funciona Pues vale chavales ya estamos aquí Vamos allá vamos a trolear a gente Esto seguramente lo quiten Mañana mismo vale Mañana mismo ya esto no esté Porque las runas se quitarán o algo así Con el evento del cubito vale He caído como una mierda No es nada nuevo la verdad Vale chavales vamos a movernos Porque no tengo nada Mira una pistola doble Está bien, está bien, eh Está bien esta mierda de loot Pero chavales lo que necesitamos también es un cebo Para trolear ya sabéis Uh, mira que cebo más bueno Voy a dejar el escudo de cebo Vale, de cebo para que la gente se acerque Y coja ese escudo Y mataré pues supongo que con las pistolas dobles O con el subfusil Pero vamos difícil lo tenemos Adiós y ahora Uno, dos Y tres No me ve nadie Solo hace falta ahora que venga gente El truco lo tenemos vale Aquí no nos va a ver nadie Esta runa pues hay un hueco Abajo de la runa Donde nos podemos meter Y la gente no se dará cuenta La gente vendrá por el escudo Se lo echará O lo tendrá Y esas cosas Y pues bueno Les reventaremos vale Tres días después Escudo a un euro Escudo a un euro Nadie quiere un escudo a un euro 50 de vida al instante Tengo un maravilloso trabajo Que consiste pues en meterse Eh, eh, eh Eh, eh Eh, tú Ven, mira este escudo Oh my god No me ve El primero que ha caído Vale chavales Primer caído en batalla Ya comprobamos perfectamente De que No se ve una mierda Bueno vale chavales Vamos allá Vamos a buscar nuestra segunda Víctima Ya hemos visto que el escondite Funciona vale Nadie nos ve Nadie puede saber Donde estamos Así que ahora Lo que vamos a hacer Pues es Hacer lo mismo que antes Pero vamos a ver si alguien Si cae alguien más Vale Porque es un sitio Lo malo de esto Es que es un sitio Que no No viene mucha gente Ni es tan transitado No está en pisos picados O no en señores de la sal No está en sitios En sitios así Entonces eso es como malo Pero bueno Yo creo que con esto es suficiente Chavales O sea me voy a meter los minis Vale Que tengo nueve mini escudos Voy a poner en el loot Mini escudos Y lanzamentosas Vale Y con eso yo creo que la gente vendrá Y yo les reventaré Vale Le voy a dejar esto por aquí Y esto por aquí Vale Voy a dejar los tres minis por aquí Y ya estaría Yo me voy a poner Aquí A ver a ver ¿Dónde le pongo? Aquí perfectamente Y hay minis Y lanzamentosas La gente vendrá ¿no? Por favor Decidme que venís tío Que no me quiero quedar solo Unos momentos después Mira ese La habéis visto ¿no? La habéis visto ahí encima Yo creo que podemos dispararle desde aquí Y él no se dará cuenta De que estamos aquí Obviamente El pesado Vale No sabe dónde estamos No sabe dónde estamos Le hemos rayado ¿A dónde vas? ¿A quién disparas? Tío Se va a rayar Que no me ve Hostia Podemos darle desde aquí Y él no me ve Tío Míralo 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 Está valiente el chaval Míralo Míralo Se asusta y todo ¿Eh? ¡Pum! ¿Dónde estás? Se ha escondido ahí detrás ¿Eh? ¿Eh? Y me escondo otra vez ¡Ah! Vale Voy a dejar un pedazo de franco Ahí de cebo Vamos a ver si Bueno Un franco A lo mejor Sí que Puede ser un buen cebo Vale Voy a dejar el franco aquí Ahí está Con las balas Con las balas Hostias Me ha visto No puede ser No puede ser Hostias Hostias ¿Eh? Sabía Lo sabía Tío No me ha visto No me ha visto ¿Qué cojones? What the fuck? Hostias Chaval Lo acabo de reventar ¿Eh? Vale Vale Chicos Esto ha sido brutal Esto ha sido brutal Porque lo he matado Dentro de la roca Lo he matado Dentro de la roca No me jodas Tío O sea Ha venido directo Por el escudo Del 50 Y le hemos Bueno Mandado para casa ¿Sabes? Hostia Tío Hostia Tío Vale Vamos Ahí está Vámonos Chicos Vale Chicos Me voy a terminar Esta partida Vale Lo voy a terminar Ya como era La última Esta ha sido brutal Tío Ha venido En plan To convencida Pues bueno A pillarse El escudo Y tal Y pues bueno Le hemos reventado Se ha puesto A curarse Al lado Nuestra Tío Y sabía Que había Un escondite Ahí Pero claro No se esperaba Que habría Un enfermo Escondido Ahí Pero no sé Tío O sea Me siento mal Cuando hago Algo así A ver Ahora me van A pillar Entre los dos ¿Verdad? ¿Dónde estás? Vale Está ahí Pegándose ¿En serio Tío? ¿No le has Quitado nada De vida? Eh What the fuck Bro Tendrá Minisel También Estás aquí Brother Vale ¿Cuánta vida Te queda Crack? Madre mía Pero cuánta gente Hay colega Mírala Y se va Para allá Vale chavales Vamos a seguirla Tío No sé Voy a ir a tope Ya que estamos Yo mi objetivo Lo he cumplido Que ha sido Trolear a gente Se lo está comiendo La tormenta Ahí está Ahora sí Chico Aquí hay Una zona Corrompida Pero lo malo Es que aquí Pues bueno No está la cosa Esta para escondernos Tío Quedan cinco personas Y creo que una Está por aquí Una está por aquí Vamos a ver Vamos a ver Bueno cuidado Cuidado Que Que la tenemos Hostia pues sí Está aquí Vale Mierda Mierda Tío No pasa nada Venga Venga Va Vale Está reventado ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¡Pirao! Vale 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 Era un pirado Pero bien pirado ¿Eh? Oh dios ¿Se están pegando? Vale Bien Que se peguen Que se peguen Que se peguen ¡No! Le había metido Un escopetazo De 150 Tío Pero Me ha puesto Una pared La quería editar Pero era suya Tío No me lo puedo creer Pues bueno Chavales Hasta que el vídeo De hoy Ha salido muy bien Bueno al final No tanto He quedado segundo Por manquear un poquito Pero bueno No pasa nada Hemos troleado Que era Bueno La intención De este vídeo Trolear con ese Escondite Así que chicos Espero que os haya gustado Si queréis más Troleando a noobs O pros O lo que sea En fortnite Decidmelo Y si habéis llegado hasta aquí Comentadme No dudéis En poner mi nombre En la tienda De fortnite Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós